hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del último inside star citizen así que quédense que vamos a ponernos manos a la obra bueno en el inside star citizen de esta semana el cual sin dudas ha sido bastante bizarro y ante el objetivo de querer mostrar dónde van los fondos de las suscripciones los desarrolladores dijeron bueno qué tal si mezclamos halloween con este inside y de allí salió esto que están visualizando no no se vayan comencemos con la información rápida y concreta específicamente se habló acerca del desarrollo y progreso de la mecánica de cuerpo a cuerpo la cual se encuentra programada para el próximo parche 3.8 que nos llegaría como regalo de navidad si todo sale bien las animaciones están saliendo de manera correcta y progresando a buen ritmo tal como lo esperaban se van añadiendo nuevas animaciones entre las cuales hay diferentes tipos de ataques estos ataques podrán ser suaves o agresivos pero lo más importante es que han acabado con las tareas de poder realizar diferentes combos o ataques especiales los cuales podrán darte ventaja en uno de estos nuevos tipos de combates ante tus enemigos también y un tema no menor es poder atacar a nuestro enemigo para desarmarlo sin tener que causarle daño alguno esto hará que con dicha acción el oponente caiga a noqueado para que el siguiente paso sea el desarme del mismo referente a esto aclararon que todos los ataques del estilo cuerpo a cuerpo no van a causar ningún tipo de daño letal hacia el enemigo pero sí y de manera lógica va a reducir su capacidad física hasta el punto tal que de ser necesario caerá noqueado como dijimos anteriormente han aclarado o mejor dicho contado que la lucha cuerpo a cuerpo con cuchillos también será implementada en este parche y junto con esta nueva mecánica o característica aquí no habrá knockout sino que al alcanzar al enemigo con el cuchillo lo herirá de muerte hasta causarle la misma aunque tendremos nuevos movimientos para evadir estos ataques o contrarrestarlos de una manera direccional pronto comenzarán el desarrollo de mecanismos que van a permitir arrastrar cuerpos del suelo otro dato importante es que la mayoría de las animaciones de captura de movimiento ya se han realizado y su implementación está pronto al caer también nos cuentan que han estado trabajando en cómo nuestro personaje reaccionará a los diferentes eventos que vayan sucediendo a nuestro alrededor bueno en realidad nuevas animaciones para el personaje respecto a esto y algo técnico dijeron que la cabeza el torso y las piernas fueron trabajadas de manera separada cada una de ellas para de esta manera lograr una mejor representación algo más realista ya sea en primera persona o en tercera persona claro que esto último según nos dicen está apuntado a jugadores externos o sea aquellos que nos rodean y visualizan lo que está sucediendo a partir de estos cambios y otra mejora que llegará será la de impactos sobre el cuerpo del personaje esto hará que si somos alcanzados podríamos tener problemas por ejemplo en la visión también dificultad para apuntar aunque podríamos disparar en la dirección que querramos pero bueno nuestra puntería se mostraría algo errática esto y sumado a algunas otras nuevas características nos harán pensar que cada acción defensiva deberá contar bueno citizens este insight ha sido corto como salto de olizar a daimar pero lo importante es que de a poco van avanzando algunas características que una vez dentro del verso nos darán siempre un poco más de contenido claro que me imagino que si te habías sumado a star citizen pensando en surcar el universo descubriendo fantásticos planetas no explorados lunas enigmáticas donde la vida pudo existir alguna vez o recorrer la galaxia de punta a punta y lo que menos pensabas era tener que utilizar combos al estilo mortal kombat bueno paciencia piensa que siempre habrá alguien peor que tú recuerda como consuelo que aún hay gente que sigue esperando por su constellation taurus antes de despedirme quería invitarlos al discord que estoy estrenando y bueno están todos invitados a pasar por allí y obviamente charlar largo y tendido sobre star citizen y mucho más así que bueno citizens si llegaron hasta aquí como siempre digo muchas gracias espero que a pesar de haber sido corto este vídeo les haya servido e informado recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo por lo que bueno citizens no les robamos más tiempo y nos vamos no sin antes desearles una muy buena vida a todos y si salen al verso ya saben vuelen seguro adiós a todos y a todos y